Yo, 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 ¿qué tal estamos? Brocoli, saltitos del Dementor, y bienvenidos a un nuevo videíto. Hoy, y continuando con la saga de Harry Potter, vamos a estar hablando sobre por qué Lord Voldemort decidió confiar nuevamente en Severus Snape después de que éste resucitara y que Snape no hubiese hecho nada en todo ese tiempo para ayudarle. ¡Vamos a por ello! ¡Let's go! ¿Cuál fue el motivo que llevó a Lord Voldemort a confiar nuevamente en Severus Snape después de que éste recuperara su forma física en el cementerio? Y es que, aunque muchas veces asumimos la buena relación que había entre Snape y Albus Dumbledore, debemos de tener en cuenta que también era visto de la misma forma la relación que Snape tenía con Lord Voldemort. Y es que el trasfondo de las relaciones de Severus Snape siempre fue mucho más complejo de lo que creemos. Y es que, ¿cómo es posible que después de que Lord Voldemort estuviera desaparecido y que Severus Snape no hiciera nada para ayudarle a regresar, éste decidiera volver a confiar en él? Al igual que nosotros nos planteamos esta incógnita, alguien que lo hizo primero fue Bellatrix Lestrange, quien desde el principio dudaba de la lealtad de Severus, algo que le hacía muy difícil entender cómo era posible que el mago más oscuro de la era moderna confiara en él nuevamente después de que éste no hiciera nada para revivirlo o buscarlo. Por ello, y si haces un poco de memoria, recordarás que la tarde en la que Narcisa Malfoy y Bellatrix Lestrange visitan a Severus Snape en la calle de la hilandera, Bellatrix no pudo reprimirse más y estalló contra Severus realizando así un pequeño interrogatorio en el que Bellatrix decidió poner a prueba a Severus. Le preguntó que dónde había estado cuando el señor tenebroso cayó y el motivo por el cual no lo había buscado cuando éste había desaparecido, a lo que Snape, tras una pausa, respondió que él se encontraba donde Voldemort le había ordenado estar, en el colegio de Hogwarts de magia y hechicería, ya que quería espiar y vigilar todos los movimientos de Albus Dumbledore. Además de que no lo había buscado por el mismo motivo que no lo habían hecho otros seguidores de Voldemort como Greyback o Lucius, ya que creían que Voldemort estaba acabado y que no tenía ninguna solución. Snape también le explicó que una vez que Lord Voldemort había desaparecido, prefirió quedarse en Hogwarts, ya que para ese momento estaban capturando a todos los mortífagos y la protección que le estaba proporcionando a Albus Dumbledore era lo único que le permitía estar fuera de la prisión de Azkaban, por lo que justificaba que había decidido asumir dicha protección debido a que le era muy conveniente en ese determinado momento. Y por último, Severus Snape le detalló a Bellatrix Lestrange que durante esos 16 años en los que Lord Voldemort no había estado, Snape estuvo reuniendo toda la información posible de Albus Dumbledore, algo que utilizaría como un regalo de bienvenida para el Señor Tenebroso, a sabiendas de que esa información le sería de una gran utilidad. Pero es que ni siquiera con estas explicaciones, Severus Snape fue capaz de convencer a Bellatrix Lestrange, por lo que seguidamente ésta le preguntó que cuál fue el motivo que le llevó a impedir que Lord Voldemort se hiciera con la piedra filosofal cuando éste estaba en el cuerpo de Quirrell, cuya respuesta fue bastante lógica y sencilla, ya que para ese entonces Severus Snape no sabía que Voldemort vivía dentro de Quirrell, ya que él tan solo veía a un profesor codicioso e indigno que quería obtener un ansiado elixir, por lo que hizo todo lo posible para que no pudiera conseguirlo. Además, Snape aclaró el motivo que le llevó a no responder inmediatamente a la llamada de la marca tenebrosa. Y es que por ese entonces Severus Snape seguía las órdenes de Albus Dumbledore, algo que le hizo saber a Lord Voldemort, asegurándose de esta forma una justificación de su comportamiento como agente doble, algo que le ayudó a justificar sus comportamientos a vista de Lord Voldemort defendiendo que debía acatar las órdenes de Albus Dumbledore para que de esta forma no sospechara y pudiera mantener teniéndole engañado. Y por último, pero no menos importante, Snape le reveló que Lord Voldemort estaba satisfecho de que Snape no hubiera acabado con la vida de Harry Potter, explicándole que el motivo por el cual en un inicio Snape le permitió vivir a Harry fue que cuando éste llegó a Hogwarts, circulaban historias sobre él y se oían rumores de que quizás también fuera un gran mago tenebroso, motivo por el que había podido sobrevivir al ataque de Lord Voldemort. Y es que este pensamiento era más común de lo que creemos, ya que muchos seguidores antiguos de Voldemort consideraban que Harry sería un gran estandarte de la magia oscura, por lo que Snape tuvo curiosidad de saber si esto era posible, pero cuando se dio cuenta que no era así, comenzó su constante desprecio al chico, sin llegar al grado de acabar con él, ya que Severus sabía que lo único que lo mantenía fuera de Azkaban era la protección de Dumbledore, por lo que si decidía asignar a Harry, perdería todos sus privilegios, y habría sido una estupidez por su parte, correr un riesgo semejante hallándose Dumbledore tan cerca, algo que Bellatrix aceptó ya que tenía bastante sentido. Y es que Snape mencionó que Dumbledore durante todos estos años nunca había dejado de confiar en él y le confesaba sus secretos más íntimos, motivo principal por el que Voldemort decidió confiar en Severus Snape, ya que esa información era de un valor incalculable para Voldemort, y el hecho de poder tener a alguien infiltrado le daba una ventaja sobre Dumbledore que sabía que necesitaba. Y es que, como hemos podido ver, el comportamiento y las acciones de Severus Snape estaban estudiadas hasta el más mínimo milímetro, para que si en algún momento, Bellatrix Strange o Lord Voldemort dudaban de él como sucedió, pudiera justificar perfectamente el porqué había hecho cada cosa, cuyo objetivo final era terminar con Lord Voldemort. Ya que desde el día que supo que Lily Potter fue asesinada por su culpa, decidió hacer todo lo posible para poder redimirse y terminar finalmente con Lord Voldemort. Una vez más, espero que os haya gustado el videito, déjame saber en comentarios si sabía las razones y los motivos de por qué Lord Voldemort decidió volver a confiar en Severus Snape, si crees que si Lord Voldemort le hubiera dado más libertad a Bellatrix Strange, esto no hubiera sucedido, y si crees que finalmente Severus Snape pudo redimirse. Y antes de que os marchéis, os quería dar las gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal, ya que este mes ha sido el mes que más personas se han unido, y hemos subido un videito hace apenas una semana que lleva 2.000 visitas, que es la explicación de por qué Sirius Black fue enterrado en la prisión de Azkaban y cómo consiguió escapar. Y nada, os quería dar las gracias, si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí, ir a verle, darle like, comentarlo para ayudar al algoritmo. Y lo dicho, Brocolis, muchas gracias por el apoyo, suscríbete y estate atento que se viene nuevo contenido. Nos vemos en el siguiente videito. ¡Chuuevo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!